Ya sé que es raro, que no me dé temor De donde soy nada es igual, quiero echar mi rumbo Y sé que puedo ser, aquello que soñé Todas para una, verán lo que puedo hacer, sentir, pensar Luchar por eso que debe ser, soy fuerte, que suerte Lo que deseo ya viene, una para, para todas Una para, para todas Una para, para todas Una para, para todas